¿Vean a salir ahora en300? ¿Vean? Es muy bonito. Le voy a marchar a la cubierna. ¿Machas? Es de lo que es muy bonito. ¿Crees que hay algo? No, lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? No, no, no. ¿Y si queráis que hay algo? No. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? ¡Ahhh! Te pido y voy a poner el agua. ¡Toma la pierna! ¡Muchas gracias tu me gustó! ¡Muchas gracias! ¡¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!